¡Hola a todos! Soy Capture Click27 y sí, sé que no estáis viendo nada. Dejadme un minuto que os explique. Chicos, como ya sabéis, hace unos pocos días subí el especial de San Valentín en el que tenía un match contra diferentes chicas que de un modo u otro han sido icónicas en esta serie de Tag Force. Ahora bien, ese match finalizó en un 1-1 y la gente se preguntará ¿Cómo putas un match puede terminar 1-1? Bueno, básicamente, perdí un duelo y gané uno. Así que falta el desempate. ¿Cuál va a ser? Bueno, chicos, el desempate básicamente no lo jugué ese día porque estaba liado, lamentablemente. Y se me olvidó dejar luego en edición una nota que explicase que ese duelo iba a grabarse aparte. Y aquí estamos finalmente con ese duelo. Y vosotros os preguntaréis ¿Cómo van a ser las parejas? Chicos, vais a conocerlas enseguida. A la de 3, a la de 2, a la de 1 y... ¡Ya! La locura padre. La absoluta y rotunda locura. Tres yuncos. En fin. Después de este duelo voy a necesitar un psicólogo mejor graduado que Auronplay. Y mira que eso es complicado de conseguir. Así que chicos, vamos a lo que va a ser el duelo más fucking horrendo de la puta historia. Eso sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y es que a ella voy a darle el deck 1. A ella voy a darle el deck 2. Y a ella voy a darle el deck 3. Así, un poquito de variedad. Y yo voy a utilizar el deck Mago Oscuro. ¿Por qué? Porque me sale de las bolas. Estas bolas que tengo aquí, pues me sale de ellas. Y si no, las busco con el radar dragón. Vale chicos, ha llegado la hora. El desempate del match. ¿Ganaremos o perderemos? ¿Los sabremos en 3? Nah, le voy a dar ya y a tomar por culo. Vale, vamos allá. Uf, qué tensión. ¿En qué momento se me ha ocurrido esto? ¡Duelo! Lo han dicho al unísono. Y claro, como lo han dicho al unísono. Al ser la misma voz. Pues es como si solo se hubiera escuchado una. ¡Orenotan! ¡Duelo! Vale, pues no hay mucho que hacer al respecto. Invoco de modo normal desde mi mano al Mago Oscuro Habil. Y con esto y un bizcocho termino el turno a las 8. ¡Hala! Vamos a ver cómo empieza. ¡Ay, Dios! Esto va a ser fatal. Bueno, empieza seteando. Menos mal. Al menos no he hecho gran cosa. A ver qué hace la otra Junko. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la parte positiva es que por lo menos la carta mágica que active va a darle un contador al Mago Oscuro Habil. ¿Algo salgo? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Territorio de caza de las arpías! ¡A mi favor! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Contador adquirido! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Y ahora, efecto de la dama. Digo, efecto de la magia de campo. ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Hija de verga! Así que era Escape God. Ahora va a conseguir 4 con 4 tokens. Bueno, el Mago Oscuro ya tiene otro contador más. Uno más. Y que sobreviva al siguiente turno de Junko. Y ya puedo tener un Mago Oscuro. ¡A que jode, Junko! ¡A que jode que te maten tus magias! ¡A que jode! ¡A que jode! ¡A que jode! Pues a mí también me jode. Venga. Y ahora esa carta mágica. ¡Lol! ¡Qué perra! Bueno, la parte positiva es que al menos cuenta como el tercer contador. O eso espero. ¿Cuenta? ¡Toma! ¡Bum, bum, bum! Mi Mago ya tiene 3 contadores. Solo tiene que sobrevivir al siguiente turno. ¡Mierda! Y ya puedo invocar al Mago Oscuro. Ah, la bicho destruido. Ya solo quedan los tokens que no pueden usarlos como material de sacrificio. Así que vamos a ver qué hace Junko. Acaba de jugar Junko y ahora le toca a Junko después de que su compañera Junko jugara. Madre mía. ¿Cómo que trampa? Ah, esa carta. Pues vale. Has desperdiciado un monstruo de 2.100 puntos de ataque solo para matar dos tokens de mierda que además le quitaban... le quitaban campo. ¡Hostia! No me jodas. No ganará poder por nuestra magia de campo también, ¿no? Verga. No me jodas. No jodas. No, que iba a invocar al Mago Oscuro. ¡No! ¡Vete a la mierda! No, mi Mago. No revive. Cago en la hostia. Y la hija de puta se pierde su propia carta colocada en vez de destruir el propio territorio. Que con la fiesta histérica podría haber jugado dos magos oscuros. No, bueno, la única dama arpía que tiene en el cementerio. Bueno, la única arpía. Cago en la hostia. Vale, vamos a ver. A ver, voy a jugar primero esta carta mágica para asegurarme de que funcione. Bueno, no. Voy a jugar esta porque no quiero que me la joda con Tifón. Ahí estamos. Dame el control de tu perra. ¡No jodas! ¡No me engañas! ¡No puedes tener algo para...! Me cago en la hostia. Esa trampa de mierda. Hija de puta. ¿Puedo tomar el control de un token? ¡Lol! En fin. A medida... A... A jugadas desesperadas... Medidas des... O sea, a problemas desesperados... Medidas desesperadas. ¡Oye! ¿Por qué no? Oh. Claro. El token no puede ser usado como sacrificio. En fin. ¡Ya sé que no puede atacar! ¡Ya lo sé! Y ahora van a ganar mil puntos de vida. Y yo he desperdiciado, pues... Todo lo que tenía. Coño, quita. Bueno. La parte positiva es que tenemos un limo reflectamental de 3000 puntos de defensa. Que no sé ni que hacen el deck, pero bueno. La parte negativa es que capaz que tiren otro territorio de caza de arpías. Cago en la hostia. Y ahora como nos deshacemos del puto token de mierda... Mientras tengamos el token de mierda van a ir ganando mil puntos. ¡Ay, por favor! Usa el puto tifón para destruir nuestra propia robo oportunista. Cago en la hostia. En fin. Hija de puta. Pero ¿cómo se te ocurre, cariño mío, atacar con un monstruo de 1400 puntos de ataque a uno colocado? ¿Por qué no atacabas al puto token y así nos deshacíamos de él de una vez, cariño mío? Dios, demasiado Junko ahí en este duelo. Otros mil puntos, no, por Dios. Ya tienen 10.000. ¿Qué cojones? 10.000 puntos contra 4.900. Mierda, esa cosa que ni siquiera recuerdo que hacía. Mierda, y lo ponen ataque, no me jodas. No, el token... Ah, bueno, sí, atacan tokens. Gracias, gracias por atacar al token. Vale, de puta madre. Por lo menos ahora vamos a tener dos monstruos en el campo. Para invocar a mi mago oscuro del caos. Así que genial. Venga, efecto de la cosa esa de mierda. ¿Cómo? Ah, vale, vale. La mía está invocando, vale. Por un momento pensaba que la otra estaba activando algo. No, 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 ok, ok. Vale, esa mierda vuelve a caer boca abajo, ¿no? Vale. Venga, me toca. ¡Orenotan! ¡Doro! Vale, ángel de espl... Ángel de esplandeciente. ¿Qué hace el ángel de esplandeciente en mi deck? ¿Qué deck es este? ¿Qué deck estoy utilizando? A ver, primero aseguremos. Tifón, destruyo esa mierda. Vale. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Querías usar eso, no? Muy malo, tatú. Pues te jodes. Vale, ahora a ver. De todos modos, no tengo nada que pueda derrotar a los monstruos de mi contrincante. Así que vamos a jugar al mago oscuro del caos. Pero en serio, ¿qué mierda? ¿Por qué tengo al ángel de esplandeciente en mi mano? ¡Qué deck me he puesto! Pero si este es mi deck mago oscuro. Lol. Vale, a ver, ¿qué carta me añado? A ver. Estaría bien esta, ¿no? Por si la necesitamos... Por si la necesitamos en algún momento. Aunque a lo mejor podría recuperar el territorio. O incluso esta carta. Nah, yo creo que mejor... Bueno, es que robo... A ver, robo oportunista les da mil puntos, sí. Pero da igual si de todos modos conseguimos ganar. ¿Entiendes lo que te digo? Así que yo creo que voy a recuperarme robo oportunista. Sí, robo oportunista. Tomar por culo. Ahora la duda es si debería activarla ahora mismo para tomar el control de ese bicho de 1800 o no. Y sí, yo creo que voy a hacerlo. ¡Capture no! ¡Loco enfermo! Que te jodan. Voy a hacerlo porque puedo hacerlo. Vamos, dame el control de tu bicho. Ya no puedo invocar al ángel, claro. Pues fase de batalla. 1800 gana 1700. Así que ese bicho se va a la mierda ya. ¿Y por qué estoy atacándolo con este en vez de con el mago cuando el mago puede desterrar a los monstruos que destruyen batalla? Mira, pues me ha dado miedo, mira. Me ha dado miedo. No recuerdo el efecto de ese bicho. Y he decidido matarlo con el otro por si le hacía algo. Yo qué sé. Déjame en paz. Déjame en paz. Estoy luchando contra tres yuncos. No pienso bien. Toma mil puntos. Venga, disfruta de tus mil puntos. 3500 contra 11000. Este duelo va de perlas. Pero al menos ya solo pueden ir a la defensiva. Así que... ¿Qué hace? ¡No! ¡Esa no! ¡Dios mío! Otros tres turnos sin poder jugar. ¡No! ¡Cágo la hostia! Y lo peor es que mi yunco no tiene ni mano. Bueno, una damar... Una damar pía. ¡Cágo la hostia! Si me hubiera recuperado el tifón ahora podríamos destruir las espadas. O si me hubiera recuperado el territorio... Bueno, si me hubiera recuperado el territorio capaz que yunco hubiera matado nuestra propia carta seteada. Que ahora que lo pienso ni siquiera recuerdo qué carta tenemos colocada. Así que... Mira qué bien. ¡Puta madre este duelo! Ahora venga, otros mil puntos. 3500 contra 12000. Me parece excelente. Mierda. Lo invocan ataque. Eso es que tiene algo. Ah, esa cosa. Meh. Sus 1500 no son nada. Oh, espera. Puede derrotar a la damar pía, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Nuestros monstruos! ¡Petso di merda! ¡Vortice de relámpago! ¡Qué hija de su mamá! ¡Y encima Shapuse tiene 2000 puntos! ¿Por qué tiene 2000 puntos de ataque? ¿Por qué tiene 2000 puntos de ataque? ¡What the fuck! ¡Orenotandoro! ¡Qué bien! ¡Ahora podemos destruir las espadas! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Podemos destruir las espadas de la luz reveladora! ¿Para qué queremos destruirlas ahora? ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Un vórtice de relámpago! ¡Se han protegido con las espadas y ahora nos han tirado un vórtice de relámpago! ¡Y ahora van a robar dos cartas! ¡A huevo! ¡Venga ya tía! ¡Vete a tomar por culo! ¡Venga más ataque! ¡3600! ¡3600! ¡3600! ¡Cago en la hostia! Tenía un tifón seteado, ¿no? Sí, tengo un tifón seteado. Este monstruo es el Ángel Esplandeciente. Vale. A ver, no voy a activar el tifón todavía. Adiós, Ángel. Te queremos. ¡Monstra, Coca, Hats, Dog! A ver, ¿qué tengo? ¡Qué cojón es mi deck! ¡Qué cojón es mi deck! ¿Qué deck es este? ¿Qué deck es este? ¿Pero qué deck es este? No sé si jugar a la Dama Guerrera o a un Ángel Esplandeciente. O a un Ángel Esplandeciente. Voy a jugar a un Ángel. Por si me ataca con el Vainilla. ¿Con cuál ha atacado? Con este. Pues le tiro tifón a la perra. Quería reservarme... Quería esperar a que... Bueno, quería jugar a la Dama Guerrera para cuando me tirara esa mierda, pero bueno. O sea, quería jugar a la Dama Guerrera para cuando me atacara con el... O sea, quería que primero me atacara con el Vainilla. Y luego yo, cuando me lo hubiera matado, Habría jugado a la Dama Guerrera para que me atacara con el de 3.000 y 4.000 no sé qué tantos. Y así lo hubiera matado. Y de esa forma, pues... Me habría deshecho del más fuerte, pero bueno. Vale, esa cosa gana 500 puntos de ataque por cada monstruo en su campo, parece ser. ¿Qué hago en la hostia? ¡Ah! ¡Qué buen robo ahora! ¡Qué buen robo, oye! Un robo excelente, la verdad. No me quejo. Un Destinidoro. ¿De qué me sirve el Destinidoro? Si creo que no voy a robar nada que me sirva en el próximo turno. ¡No! ¡No! Por favor, que no tenga una Dama Arpía en la mano. Por Dios, que no tenga una Dama Arpía en la mano. ¿Como tenga una Dama Arpía en la mano? Por favor. ¡No puede ser! ¡No puede ser una Dama Arpía! ¡Uh! Kamakiri. Vale, nos hemos salvado. Me cago en mi vida, tío. No sé ni qué Destinidoro... Ah, ni siquiera puedo hacer Destinidoro. Genial. Virus aplasta cartas. Tío, ¿qué deck me he puesto? ¡Quiero saber qué deck me he puesto! Por favor, que no tenga una Dama Arpía. Porque como juega una Dama Arpía, va a destruirnos el limo y nos va a atacar directamente con todo. Por favor, que no sea una Dama Arpía. No. ¡Oh, lo ha colocado! Vale. A ver, tenemos... Vamos con calma. Vamos con calma. Por favor, Junko. Ten un buen Destinidoro. Por lo menos haz eso. Por favor, cariño mío. ¡Vale! ¡Robo oportunista! ¡Bien! ¡Vale! Ahora, por favor, que su carta colocada no sea un tifón. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Uy! Vale. Ok. ¡No puede ser! ¡Atar a la gravedad! Bueno, la parte positiva es que al menos aunque nos maten el limo, no podrán atacar. Madre mía, este duelo, tío. Este duelo. ¿Qué es este duelo? ¿Qué he hecho? ¿En qué me he metido? ¡Ya tienen 13.000 puntos! ¡No! ¡No! ¡Ha salado a varpía! ¡No! ¡Degraciada! Porque justo tenía que robar una. ¡Uf! Menos mal. Nos ha matado lo más inútil que teníamos. Menos mal. ¡Ore no tan, doro! ¡No! ¡Uf! Si ahora tiro tormenta fuerte, destruyo mi propio limo y esta carta regresa al campo de ellas. ¿Y todo para qué? ¿Para destruir esta y el atar a la gravedad? Pues no, evidentemente no. Pero, tío, ¿qué deck tengo? ¡Quiero saber qué deck tengo! ¡No lo entiendo! ¿Qué deck tengo? He sacado cartas del mago oscuro. He sacado el limo que no lo tenía. Cartas de tributo luz. Resulta que también tengo a Manju ahí en alguna parte del deck. ¿Pero qué deck estoy utilizando? Vale. A ver, escúchame. Ya tienen la zona de monstruos llena de bichos. Lo que significa que ya no pueden jugar más damas arpía. Así que ya no van a destruir más magias ni trampas. Algo es algo. Otra vez esa cosa. ¿Qué carta colocada? ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hija de tu madre! Cago en la puta hostia. A ver, calma. No pueden robar damas arpía. O sea, no pueden jugar más monstruos. Y por culpa de atar a la gravedad no pueden atacarnos. Así que de momento estamos con vida. Metamor... ¡Ahora me gustaría el limo! ¡Si no me hubieras tirado eso! ¡Ya hace un turno! ¡Tía! Podría haber jugado el dragón ciberfinal. Que supongo que lo tendría en el de Getstra. Ni siquiera sé que tengo ahí. ¡Dios! Como la hija de puta robe, tormenta fuerte la juegue. ¿Qué onda? Pero si tú no tenés damas arpía. Que lo va a usar en la dama arpía que lo pone. No me lo puedo creer. ¡Ah! Pero... ¡Ah! Que sirve la dama arpía del contring... No. ¡No! ¡No! ¡Ha destruido a Tana la gravedad! ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? ¡Es! ¡Hicieron un pecho de 3.500! ¡No! ¡No! ¿Y por qué justo atacan a Kavakeri? ¡Por qué justo atacan a Kavakeri? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no atacó? ¿Por qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Pero si el otro tenía 2.500! ¡Me cago en tus putos muertos! ¡No! ¡Si lo hubieras dejado en ataque! ¡Si lo hubieras dejado en ataque! ¡Hija de la grandísima puta! ¡Que te folle! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sufre mucho! ¡Sufre! ¡Que ha sido este match! ¡Que cojones ha sido este match! ¡Bueno! ¡Ya soy este match! ¡Sí! ¡Me cago en tus muertos! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Juega contra tres yuncos! ¡Ya verás, qué divertido! Si ahora mismo tuviera una máquina del tiempo, no sé a dónde iría. Sería, a lo mejor, a ver, ¿cuánto llevo de grabación? 22 minutos, vale, pues hace 30 más o menos. Podría volver media hora atrás en el tiempo. ¡Y darme una hostia con la mano abierta por haber tenido esta idea! O mejor, podría haber ido atrás en el tiempo cuando mis padres eran jóvenes. ¡Y haberles dado una hostia con la mano abierta para que no salieran juntos! Y así no hubieran parido a semejante gilipollas que soy por haber tenido esta idea. Tres yuncos. Tres putas yuncos. ¿Qué podía salir de esto? ¿Qué otra cosa esperaba yo? No sé, a lo mejor esperaba que... Yo qué sé, que Junco jugara de puta madre y nos reconciliáramos y nos hiciéramos amigos de toda la vida. Y yo qué sé, y que viniera una puta y me ofreciera gratis sus servicios. ¡Adiós! Esto ha sido todo. Y nos vemos... ¡El próximo día que Germán Garmendia suba vídeo! ¡Hola, soy Germán! ¡Porque antes no voy a volver a jugar a este juego de mierda! En el próximo vídeo. ¡Gracias!